Es la recuperación de un patrimonio arquitectónico, de un patrimonio artístico que esté al servicio del conjunto de la sociedad y darle otro valor sin el carácter político, histórico que ha tenido. Pero a partir de ahí yo creo que es un patrimonio que tiene que ser propiedad de toda la sociedad española y particularmente de la madrileña, que es donde está ubicado. Así que yo espero que sea pronto un sitio donde pueda visitarse sin tener las connotaciones que históricamente tenía.